Bueno, muy buenas. Hoy vamos a hablar acerca de ética ambiental. Vamos a hablar de hacer una pequeña disertación acerca desde la visión de la ética ambiental, acerca desde la ingeniería agronómica. Entonces, aquí poco a poco le voy a ir comentando el asunto. Bueno, empecemos primero hablando cuál es el perfil de inventor del que habla con ciencias en el perfil del ingeniero como tal. Yo pensaría que es una de las anotaciones muy acertadas que hace el gobierno nacional con respecto a eso. Entonces, un ingeniero es una persona con conocimientos científicos y tecnológicos ligados a una capacidad práctica para desarrollar soluciones creativas y viables. Entonces, yo quiero que ustedes de una vez pongan en su cabeza, pónganse a pensar cómo este concepto puede aplicarse a su profesión. Dice, actitud innovadora, creativa y de liderazgo para anticipar y promover el cambio tecnológico. Habilidad de gerenciales empresariales, especialmente en la dirección estratégica de las organizaciones. Gestión tecnológica, creación de empresa, formación de capital humano, trabajo en grupos y redes de innovación y gerencia de proyectos de innovación. Ética, política, responsabilidad social. Habla de la conciencia, compromiso con el desarrollo humano en la comunidad, la región y la sociedad en general. Aquí, yo quiero contarles una historia pequeña. Resulta que hubo un señor que se llamaba Jethro Tull. Jethro Tull, como el músico de la banda de rock de los setentas. Resulta que Jethro Tull, él era abogado, pero entonces su familia tenía grandes extensiones de tierra. Él vivía, creo que, en Inglaterra. Entonces, este señor veía que en la época de la revolución industrial, acuérdense que eso comenzaron a necesitar más producción y una cantidad de cosas. Entonces, este man se inventó una máquina que fue el primer tractor que se diseñó en el mundo. De este señor, pues, patentó su tractor, ¿cierto? Y se hizo famoso por toda Europa, recorriendo muchas partes, promoviendo su famosa máquina para cultivar. Entonces, él era abogado, pero su ingenio lo llevó a desarrollar una máquina para cultivar. Entonces, él era realmente un ingeniero, ¿cierto? Entonces, acá miremos que el ingeniero es ingenioso, ¿cierto? Se las ingenia para solucionar un problema. Él tenía un problema en su finca, se inventó esta máquina y le sonó la flauta y mire lo famoso que se volvió, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces también miremos que el ingeniero agrónomo es una persona que puede estar en diferentes campos o áreas. El ingeniero, en todos casos, debe ser un constructor, un fabricador, un hacedor de dispositivos, de estructuras o procesos, y o procesos, perdón. Entonces, el ingeniero satisface las necesidades materiales de cada ser humano, de cada sociedad y de la humanidad. Entonces, acá nosotros tenemos que el ingeniero agrónomo tiene esta responsabilidad muy grande en producir alimentos y productos para la agroindustria. Entonces, esta es la principal finalidad del ingeniero agrónomo. La agronomía es una profesión que es muy compleja y se caracteriza por tener una serie de elementos que son propias de ella, ¿no? Trata de entender la complejidad de la naturaleza misma y por esto se abarca principalmente de la agricultura como tal. Entonces, este es el primer momento que nosotros tenemos acá. Cuando nosotros hablamos del concepto, del profesional de ingeniería agronómica en Colombia, yo copié literalmente lo que dice en el plan de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Tolima. Yo copié y lo puse a comparar con otros de otras universidades. Lo comparé con el de la UDCA, lo comparé con el de la Nacional de Palmira, con el de Caldas creo también. Y bueno, sí la de Caldas y con esta. Realmente yo me puse a revisar y el que me pareció más integral es el de ustedes, el de la Universidad de Tolima. Donde me parece bien importante una cuestión bien chévere que habla de las relaciones entre suelo, planta y agua. Esta es como parte de lo principal, o sea, el ingeniero agrónomo debe tener conocimientos muy profundos de las relaciones suelo, planta y agua. Y las interacciones entre los elementos bióticos y abióticos. También debe ser una persona que deba hablar, debe tener elementos para poder hablar de experimentación con agricultura. O sea, desarrollo de nuevas plantas, nuevas técnicas agrícolas, bueno, una cantidad de cosas. Debe ser también promotor de un análisis de los aspectos relacionados con la planeación y establecimiento de las explotaciones agrícolas. Por ejemplo, él debe, al entender ya estas relaciones entre suelo, planta y agua, de por lo menos saber interpretar o saber hacer un análisis de suelo. Y qué hacer con estos datos, ¿cierto? Es un ejemplo, por ejemplo, cuando miren el aforo de aguas de un lote, por ejemplo, tiene que también tener la capacidad analítica por medio de las matemáticas u otras disciplinas que le ayuden a esto. También debe supervisar o ser director de los factores físico-químicos y biológicos, económicos y financieros relacionados con la producción agrícola. O sea, debe ser un administrador, ¿cierto? Debe ser una persona que entienda de qué forma la producción agrícola puede servir como avance para una comunidad o una región. También puede ser director de actividades de transferencia de tecnología y comunicación agropecuaria para evaluación de programas y proyectos de desarrollo rural. Bueno, yo le colocaría muchísimas otras funciones. Realmente, cada universidad propone un perfil que, de una u otra forma, pues puede ser interesante para cada promoción o cada grupo de profesionales, cada, inclusive por áreas. Nos hemos dado cuenta que muchas veces es importante también lo que piense, la imagen que se tenga de ese profesional en otras partes donde se hablan de los colegas. Por ejemplo, ustedes tienen una fortaleza muy grande en algunas áreas, otras universidades las tienen en otras áreas, pero aún así son bastante fuertes. Por ejemplo, acá son muy fuertes en la parte de desarrollo rural, por ejemplo, ¿cierto? Y en extensionismo. El ingeniero agrónomo responde a la sociedad. Entonces, por eso es que el ingeniero está sujeto a unas normas de comportamiento ético establecidos por la profesión. Entonces, esto también habla de un código ético, habla de la historia misma de la profesión, qué se ha hecho, hasta dónde llegar en determinadas cosas. Entonces, aquí hay unas normas que se basan sobre la ética del ejercicio profesional y que, a su vez, cada vez es mucho más universal. O sea, las normas que los rigen a ustedes acá en Colombia son muy similares a las que los cogen en Alemania o en Irlanda o en África. ¿Cierto? Entonces, acá son similares. Hay que entender también que el ingeniero agrónomo es un profesional y debe tener una ética que debe superar su ética específica, ¿cierto? O sea, la ética propia debe ser superada por la ética del ingeniero agrónomo. Por eso es que debe estar por encima de la ley y aspirar a la excelencia. Cuando digo que debe estar por encima de la ley es que esta ética debe ser mejor, ¿cierto? Debe estar mejor estructurada, tener unas bases sólidas, bueno, una cantidad de cosas. Acá se habla de un pacto con la sociedad por parte del ingeniero agrónomo. Por un lado, la sociedad lo educa, sobre todo en las públicas, lo educa y lo entrena, ¿cierto? Y luego confía a él su desarrollo como sociedad por parte de lo que le concierne dentro de su profesión. Entonces, un deber de todos los profesionales que hemos sido formados en universidades públicas, bueno, también las privadas. Todos los profesionales que hemos sido formados en devolverle a la nación o al Estado o a la sociedad esto que nos enseñaron con tanto esfuerzo, ¿cierto? Entonces, eso es una cosa bien chévere para mirar acá. Hay que dar también que empezamos ya a mirar el término de la ética ambiental. Donde, por medio de este término de ética ambiental, pretendemos designar unos principios fundamentales que la humanidad debe mantener y profesar para que la naturaleza que lo rodea la cuidemos y determinemos una conducta ambiental y bioética, ¿cierto? Aparte de hacer todo lo que nos concierne para ser un animal ecológico, ¿cierto? Entonces, acuérdense que nosotros somos un... Al decir que somos animales ecológicos, estamos diciendo que de una u otra forma estamos relacionándonos con el entorno y que esto es importante para nosotros, ¿cierto? Entonces, también hay que diferenciar un poquito de la coética, donde ya estamos hablando que es un conjunto de valores sobre el medio ambiente que concierne un buen manejo y al uso racional de los recursos naturales. Entonces, esto también tiene mucho que ver con el manejo ético que se le está haciendo al medio ambiente. Entonces, acá hablamos de la conservación de la biodiversidad y el derecho de todas las especies a vivir sobre la tierra. Entonces, la ecoética y la ética ambiental están estrechamente relacionadas, ¿no? Yo diría que las diferencias son más epistémicas, pero igual yo diría que es básicamente casi muy parecidas y casi lo mismo. Bueno, cuando hablamos de las diferentes teorías o corrientes éticas respecto al medio ambiente, yo propongo principalmente estas tres, ¿cierto? Aunque también está este cuento de la ecología profunda. Cuando hablamos del antropocentrismo, vemos al ser humano como el centro de todo, ¿cierto? Como la medida de todas las cosas, como dice acá. Dice que define los intereses de los seres humanos que deben recibir atención moral por encima de cualquier cosa. Primero está el ser humano antes que cualquier otro ser vivo, ¿cierto? Y cualquier preocupación moral por otro ser vivo debe ser subordinado. Entonces, primero el ser humano, segundo el ser humano, tercero el ser humano. Entonces, esta es una postura muy patriarcal que estuvo muy en boga hasta el siglo pasado, antepasado incluso. Ya en el siglo XIX ya se empezó a hablar un poquito más acerca de ese tema. Ya con el biocentrismo, ya todos los seres vivos merecen un respeto y una moral. Acá tenemos que reivindicar el valor primordial de la vida misma. Donde nosotros decimos que todas las especies deben interactuar, no debemos discriminarlas entre unas y otras. En el ecocentrismo, ya pretende hacer un equilibrio aceptable entre la sociedad y el ecosistema natural. Entonces, acá ya se habla de cómo debemos entrar con la naturaleza sin intervenirla de una forma agresiva. Las acciones y los pensamientos del individuo deben centrarse en el medio ambiente, en su cuidado y conservación. Acá estamos hablando que el medio ambiente, lo que nos rodea, somos seres ecológicos. Entonces, estamos pendientes de lo que sucede a nuestro alrededor, nuestro entorno. ¿Cierto? Se considera antihumanista. ¿Por qué? Porque prioriza el bienestar de la naturaleza. Porque el bienestar del ecocentrismo se basa, a veces, en el entorno, no en el animal humano. ¿Cierto? Entonces, yo no sé si me entiendan. Entonces, cuando nosotros hablamos de antropocentrismo, el ser humano es el centro de todo. El biocentrismo ya habla de la vida como tal. Todos tenemos derecho a la vida y toda la cosa. Bueno, entonces, acá tenemos esto. Y en el ecocentrismo, te decimos que nosotros tenemos un equilibrio entre nuestro entorno y nosotros. Por eso es que lo que prima acá no es el ser humano, ni el cultivo, sino el entorno que estamos modificando. Entonces, ya la ecología profunda. Ya habla de un equilibrio en la naturaleza. Es una postura mucho más madura. Este ya, inclusive, ya se esboza cuando este señor Barrancelada de Potter comienza a hablar. Acá en Colombia lo ha trabajado muy bien el padre jesuita Gilberto Celigalindo. Él es de la Javeriana. He escrito mucho sobre este tema. Tiene un libro muy interesante sobre ecología profunda. Que si lo pueden conseguir de Gilberto Celigalindo, se lo recomiendo. Habla también acerca de los límites de los recursos naturales. Hay una propuesta de una ciencia integral y abierta. Que es lo que se propone, incluso en las nuevas escuelas de agronomía. Donde de una u otra forma tenemos que entender que los recursos naturales son finitos. Y de una u otra forma podemos ayudar a que esto se maneje de mejor manera por medio de una técnica. Y una ciencia adecuada. También estamos hablando en esta ecología profunda acerca de revisar las pautas de crecimiento económico. De qué forma las sociedades pueden crecer y argumentar mejor sus cambios. Debemos hablar de una austeridad. O sea, donde nosotros podemos manejar un discurso de austeridad procurando no despilfarrar. ¿Cierto? No gastar más de lo que podemos gastar. Podemos hablar también de muchas formas de contacto, consumo bueno, etc. Y el hombre al servicio de la tierra. ¿Sí? Debemos devolverle muchas cosas que ya nos ha dado. Entonces esto más o menos surgió acá. Entonces así rapidito. Hacer un pequeño resumen. Cuando hablamos de ecología antropocentrista. ¿Cierto? Estamos hablando que el hombre está por encima de todos. Se encarga de esto para conseguir un buen futuro para las siguientes generaciones. Esto fue muy dado desde la época del renacentismo. Inclusive desde antes. Y por ejemplo se habla que ejemplos como ejemplo. Dice debemos recordar que aún tenemos muchos ríos que puedan utilizarse para este propósito. Cuando se justifica el hecho de contaminar una fuente hídrica para alguna cosa. Por ejemplo fracking. ¿Cierto? Entonces dice. Ah no es que ríos hay hartos. No Colombia tiene hartos. Entonces hagámosle fracking. ¿Cierto? Alguien se preocupará de esto más adelante. Entonces cuando por ejemplo hay un derrame de petróleo. Dice no que otra persona lo arregle porque esta finca no es mía. ¿Cierto? El impacto más grave sobre el medio ambiente puede solucionarse más adelante. ¿Cierto? Entonces eso también puede ser también un ejemplo de la ecología antropocentrista. Entonces. Mirámos ahorita la ecología biocentrista que para mí es un poquito más amable. Donde los animales y los seres humanos están en igualdad. En paralelo y el bienestar favorece. Prevalece. Creemos. Entonces acá hablamos de que las producciones agropecuarias deben estar en armonía con el medio ambiente. Ese es uno de los preceptos de la agroecología. Los modos de producción agrícola ancestrales cuidan las aguas y el suelo. Entonces acá ya se habla un poquito de los métodos de cultivo ancestrales. De la forma como los indígenas y los campesinos están haciendo sus arreglos. La participación de las comunidades y el cuidado propietario de las tierras y el cuidado de las cuencas. Entonces ya hay una conciencia sobre los elementos de la naturaleza y cómo se están manejando. ¿Cierto? Bueno y hablamos ahorita también para hablar de la ecología profunda. Que también es un tema bastante denso porque ya se está hablando que la ecología profunda hace parte de las ciencias de la complejidad. Donde decimos que la naturaleza en su conjunto es un sujeto de derecho y el hombre es un intruso. Entonces acá hablamos de esos sistemas. Si ustedes se dan cuenta yo acá en esta gráfica yo traté de determinar unos sistemas que provienen del hombre. Pero que se relacionan con otros elementos de la naturaleza. Por ejemplo aquí estamos relacionando directamente a la fauna, con la flora, con el clima, con la geología. Y hay unos subsistemas de la sociedad, subsistemas económicos, subsistemas religiosos y lo de la cultura. Entonces todo esto va a tener unas interrelaciones bien interesantes que miren que entre todas están relacionadas. Y esto trata de hablar mucho de la ecología profunda. Por ejemplo los proyectos de restauración de ecosistemas donde el hombre ha dañado los recursos. Lo que está haciendo por ejemplo empresas como el Cerrejón, Ecopetrol cuando hay un desastre. Ellos proveen algunos elementos de restauración. Entonces esto realmente no lo metería yo tanto en la ecología profunda como tal. Pero si la metería como una responsabilidad que tienen los humanos después de haber dañado. ¿Cierto? Por ejemplo la prohibición de cultivos y ganadería en zonas protegidas. ¿Por qué? ¿Y cómo se hace esto? Toca concertar con las comunidades, toca hablar con ellos, toca decirles. Venga ¿Cómo se hace este cuento? ¿Por qué? ¿Ustedes por qué están sembrando en esa zona? ¿Por qué están haciendo esto y esto? Rescate de métodos agrícolas ancestrales donde se respeta la naturaleza y no hay afectación ambiental. Yo creo que esto es un elemento muy importante. Donde de otra forma ya podemos empezar como a procurar manejar las cosas de otra forma. Entonces ya empezamos a consultarle a los demás. ¿Cierto? Entonces esto. Bueno. Entonces vamos a hablar ahorita de un decálogo de valores para construir una ética ambiental. Esto lo dijo el profesor Augusto Ángel Maya y Felipe Ángel en el 2004. El profesor Augusto Ángel creo que ya murió. No estoy seguro. Creo que sí. Y fue una persona que aportó mucho a este cuento de la ética ambiental. Entonces el primer principio, primer valor. Habla de la construcción de una cultura adaptativa. Entonces cuando hablamos de la cultura adaptativa estamos mirando que nosotros debemos reconocer los límites de cualquier construcción cultural. Hasta donde llegamos como cultura. Entonces yo acá les cuento, por ejemplo, esto es un mapa de cultivos de una comunidad indígena en Brasil. ¿Cierto? Entonces ellos colocan según la cantidad de meses, según la época en que ellos hacen sus siembras. Las plantas hablan, por ejemplo, diferentes plantas que siembran, ¿no? La yuca, el maíz y el plátano como tal. Entonces acá ustedes ven que ellos tienen una época donde hay verano, ¿cierto? Y acá están, por ejemplo, esperando la siembra de la yuca, por ejemplo, acá en este caso. Aquí ellos tumban el monte. Luego queman lo que queda y luego encima de eso sí siembran en la época de lluvias. ¿Cierto? Entonces recuerden que muchos países tropicales tienen una época de sequía y otra de lluvia. Entonces esta gente quema terminando la época de sequía para empezar la temporada de lluvias. Y esta tierra ya tiene una fertilización especial. Esta es la famosa de tumba rosa y quema, ¿no? Entonces acá tumba rosa, quemó y a partir de ahí sembró. Entonces acá tienen los diferentes elementos de esto. Entonces acá nosotros debemos entender que la naturaleza da elementos para que la cultura se construya. Por ejemplo, acá estamos hablando de estas etapas de sequía y lluvias. Y esto hace que todas las dinámicas sociales y culturales de esa comunidad hubieran sido modificadas por sus costumbres agrícolas, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos que tener una capacidad de adaptarnos a la naturaleza misma. Este mismo mapa será muy diferente en una zona de Páramo, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces ellos tienen que adaptarse y adaptar su cultura también a esto. Ellos inclusive, esta comunidad que estuve leyendo, hacen festividades y hacen cosas en estas épocas para recordar cómo va esto. ¿Cierto? La segunda es, el segundo valor, la tecnología tiene límites. Nosotros tenemos que entender que el ser humano es un animal tecnológico. Nosotros pretendemos todo, reglarlo con máquinas, mirar de pronto cómo hacen esto desde lo ambiental hasta la guerra como tal. Y no es pelear con la tecnología, ¿no? Sino también buscar orientaciones y aplicaciones prácticas, ¿no? No tenemos un dominio absoluto de la naturaleza y esto hace que debemos entender que la naturaleza también tiene su orden y su equilibrio, que no podemos dañarlo. Nosotros no podemos simplemente llegar a intervenir, ¿cierto? La cultura no se puede construir sin la técnica, o sea, si nosotros empezamos a crear unas tecnologías propias, a partir de ahí se construye la tecnología, ¿cierto? Pero no se debe reducir a la técnica. Nosotros no debemos basar solamente la técnica para hacer un constructo cultural. En el caso de los agricultores nuestros ahorita, entendemos de que la tecnología no siempre se puede aplicar en todos lados. No siempre en todos los territorios, en todos los terrenos se puede aplicar esto. Entonces hay que pensar en eso y hay que humanizar la técnica. O sea, las tecnologías tenemos que mirar. Por ejemplo, el ejemplo que yo les contaba acerca del profe León con la máquina esta de expeditar fríjol, ¿cierto? Entonces acá hay un ejemplo, ¿cierto? Entonces acá tenemos que colocarle límites a las cosas. No todo lo que es tecnología es bueno. Bueno, una ética de la población, no podemos vivir solos. A mí me gusta mucho este valor porque de una u otra forma nos enseña a que nosotros vivimos rodeados de otras cosas. Nosotros nunca estamos solos en la naturaleza. En nuestras mismas casas está la mosquita, está el zancuito que está volando, está la arañita, está la salamanqueja que se come esos bichitos fastidiosos y de pronto está el pajarito que se come esa salamanqueja y está el gato que nos acompaña y caza al pajarito. Bueno, etcétera. Todo es una cadena que va incrementándose muchas veces. Entonces, si aplicamos esto en nuestra casa, imagínese cómo se la van los campos en el espacio abierto. Nosotros no podemos vivir solos en la naturaleza. Nosotros necesitamos de otros elementos. Por eso nosotros hablamos en términos de biodiversidad funcional, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de biodiversidad funcional, estamos hablando en términos de que hay una biodiversidad que está asociada a los agroecosistemas y precisamente con la vida humana y de una u otra forma puede acompañarnos en esos procesos agrícolas o pecuarios. Acá también hay que mirar que la densidad poblacional es un tema que nosotros tenemos que pensar y acometer de una forma sensata porque de acuerdo con nuestras capacidades reales para producir alimentos, podemos nosotros establecer qué tantos espacios podemos invadir o subfructuar de la naturaleza para nuestro beneficio. Entonces, por eso es que nosotros debemos optar por fórmulas coherentes para unas realidades que nosotros estamos cometiendo. Si yo tengo un sitio destinado para la agricultura, hay que maximizarlo, ¿cierto? Para no tener que tumbar más bosque o procurar hacer otras cosas que no valgan la pena. Bueno, haremos el valor 4, que es el valor de una producción para la vida y no una vida para la producción. Entonces, aquí simplemente quiero darles a entender de que hay muchos elementos en los cuales, por ejemplo, esto es una imagen de esta foto, es muy parecida a la que sucede muchas veces cuando ustedes vienen desde Ibagué hacia Bogotá, que pasan en avión por encima de la sabana de Bogotá y ven una cantidad de invernaderos de flores, ¿cierto? Y a dónde van a caer todos esos luxiviados de esos invernaderos que ustedes saben que tienen mucho agroquímico, ¿no? Pues el río Bogotá. Miren lo que está pasando acá con lo mismo, con estas mismas producciones. No sé qué tendrán, es una foto que baja de internet, aquí está la dirección. Pero miren a dónde está llegando hacia el mar. Entonces, pues, eso tampoco, ¿no? Entonces, hay que producir para vivir, no vivir para producir. O sea, nosotros debemos también ser conscientes de que nuestra condición de ser humano también nos permite hacer una cantidad de cosas muy, muy interesantes al respecto y nos permite también como disfrutar de ciertas cosas que nosotros hacemos. La sociedad debe manejar el proceso productivo, o sea, debemos pretender producir lo que la sociedad necesita, ¿cierto? No lo que los obligan a consumir. Entonces, la naturaleza no es ser un almacén de recursos para la sociedad, ¿no? Nosotros acá tenemos que empezar también a mirar qué es lo que vale la pena hacer. Entonces, es un orden, es un equilibrio que la producción puede estabilizar. Este orden, este orden natural, yo creo que ustedes se han dado cuenta que en algunos ecosistemas artificiales, en cultivos, se daña esa zona de vida gracias a esos cultivos. Entonces, hay que mirar bien. Si queremos conservar la producción, hay que conservar el sistema. Entonces, si nosotros queremos de que esa zona, que ya está estable, ya tiene unas condiciones afológicas, estables y ecológicas también, entonces tenemos que empezar también a mirar de qué forma podemos establecer eso. Entonces, el objetivo de la producción no es solo el aumento del producto interno bruto, sino la satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, nosotros, dentro de las satisfacciones de las necesidades humanas, no tenemos solamente el producido, o sea, la parte capitalista. También tenemos la parte espiritual, la parte ontológica, lo lúdico, ¿cierto? Entonces, hay que pensar también en otras cosas cuando hablemos de producción. La igualdad humana, base del equilibrio ambiental. Entonces, nosotros acá estamos hablando de que la sociedad y la naturaleza están relacionadas entre sí. Yo ya les expliqué por qué. Porque, de todas maneras, las culturas que proveen las sociedades dependen de cómo se relacionen con la naturaleza, ¿cierto? Entonces, acá estamos mirando este punto. Si nosotros nos esclavizamos hacia nuestras cosas que queramos tener, estamos esclavizando en la naturaleza. Por ejemplo, si nosotros somos esclavos de la tecnología, ¿de dónde creen que van a sacar los insumos para proveer esa tecnología, no? Entonces, eso también es importante. Entonces, hablemos de igualdad humana como base del equilibrio ambiental. Entonces, igualdad no se refiere a que todos posean lo mismo, sino que todos tengan las mismas oportunidades. Se homologa un poquito al concepto de justicia que vemos en bioética, ¿no? Entonces, el principio de bioética en justicia habla de que guarda oportunidades a todos o igual acceso a ellas. Entonces, también se refiere a equidad o a igualdad. El ser humano es un ser biológico y social y debe tener satisfechas sus necesidades orgánicas y culturales. Entonces, por eso es que estaba yo hablándoles hace un rato la importancia tan grande con respecto al tema de esto. La pobreza no es un estado natural, sino una exclusión social. Aquí son pobres los que no hacen parte de un esquema económico. Entonces, acá es donde tenemos un peligro grandísimo con la división creciente entre pobres y ricos. Porque los pobres van a querer ser ricos y van a tratar de tener lo que ellos tienen. Entonces, pretenden usar la naturaleza de forma diferente. ¿Sí me entienden? ¿Hasta dónde puede llegar? Miren los cinturones de miseria, cómo de pronto se ha tratado de manejar el tema de las aguas, por ejemplo, en estos sitios, donde no tienen acueducto. Pero al estar cerca de la ciudad, como los ricos, entonces pues estamos haciendo esto. Simplemente un ejemplo. Simbiosis por encima de la competencia. Cuando la mundo es simbiosis, nos referimos a esa asociación de individuos de diferentes especies que viven juntos y se favorecen mutuamente en su desarrollo. Entonces, bueno, ni la sociedad ni la naturaleza son una lucha abierta por el triunfo más fuerte. O sea, acá nosotros tenemos que entender. Miren, yo les pongo acá esta foto que me gustó mucho. Porque ustedes ven esta abejita y miren las alas de la abeja. Es una abeja vieja. Bueno, tendrá cuánto, dos, tres días, no sé. Pero es una abeja vieja. Y ya sus alas, miren cómo están. Pero todavía está haciéndole su cosa. Y ellas van a colaborar dentro de su colmena para que todos provean una cantidad de cosas mejor. Entonces la naturaleza... La naturaleza es posible solamente en un sistema de cooperación. Acá nosotros tenemos que estar conscientes de que nosotros somos parte de la naturaleza. Y de nosotros también depende una cantidad de actos que lo podemos hacer mejor. Entonces, nosotros acá hablamos de que muchas veces como individuos ya les hemos hablado de que tenemos que estar juntos. No podemos estar solos. Y como individuos también podemos hablar acerca de este esfuerzo que nos hace sólidos dentro de un ecosistema. Entonces, la vida del individuo depende de un esfuerzo social. O sea, si nosotros luchamos como individuos, ¿cierto? Vamos a luchar por una sociedad también. Entonces, yo les doy un ejemplo acá. ¿Hace cuánto se empezó a hablar de reciclaje en Colombia? ¿Sí? Como en las basuras y ese tipo de cosas. Hasta hace muy poco. No más de 10 años. ¿Y por qué se empezó a hablar de esto? Porque nos dimos cuenta que era necesario. ¿Cierto? Entonces, hoy vivimos porque anteriores generaciones han construido cultura, pero esta cultura es dinámica y cambia a través del tiempo. O sea, nosotros ahora tenemos una cantidad de exagruptos éticos que de una u otra forma pueden pretender regularse por medio de muchas cosas que estamos haciendo. Debemos entender que es necesario rescatar los valores de la simbiosis social. Debemos ser empáticos con las gentes que viven cerca. Si yo tengo un vecino que tiene un proceso, por ejemplo, cultiva, por ejemplo, tomates, pues hombre, si yo cultivo cebolla, pues cambiemos. Si yo veo que mi vecino recicla, pues yo tomo el ejemplo de él. Si yo veo que mi vecino vende camisas, yo le compro camisas a él. Bueno, etcétera. Hay que rescatar esos valores de solidaridad que a veces son importantes también para las personas. También hablamos de que la competencia debe situarse en el nivel que le corresponde. Yo no voy a competir, por ejemplo, como humano con una vaca porque obviamente bajo muchas características yo ganaría. O sea, si yo puedo competir por la búsqueda de alimento con una vaca, pues ella tiene su potrero, pero cuando se le cae el potrero, ¿qué hace? Yo tengo la inteligencia suficiente para buscar de otras formas. ¿Cierto? Entonces acá tenemos este detallito. El valor 7, que es la libertad para crear y no para destruir. Tiene mucho que ver con redefinir el concepto de libertad para la capacidad de crear y no para destruir. Entonces acá nosotros tenemos una cantidad de elementos que nosotros tenemos esas libertades donde transformamos la naturaleza para orientarla hacia una... ¿Cómo les digo yo? Para orientarla hasta que nosotros podamos usarlas y usufructuarlas de una manera más empática con la naturaleza misma. Donde debemos cuidarla, donde debemos manejarla. ¿Cierto? Y aquí es donde nosotros hablamos de los riesgos de la libertad que coincide con los límites ambientales. Miren que ahorita por ejemplo estaban hablando en estos días en noticias acerca de colocar el fracking como delito. ¿Por qué hablaron de fracking como delito? Porque se están dando cuenta de que el fracking es una técnica que atenta contra esos límites ambientales buenos. ¿Cierto? A otras personas lo defendían, pero ahorita ya están cayendo en cuenta que eso no es así. Una libertad contra la naturaleza es una libertad para la muerte. O sea, permitir ese tipo de cosas ayudaría a que los seres vivos no tengamos una vida tan larga. El valor ocho, hablamos de la ciencia como valor límite. Entonces acá decimos que los seres humanos necesitan pensar el mundo para transformarlo, ¿no? Y al pensarlos, al usar la ciencia y la sabiduría, no debemos usarla como una forma de competición ni tampoco como una lucha entre países que quién sabe más que el otro, quién tiene mejor desarrollo que el otro. Esto debería ser inclusive un motivo de cohesión social permitiendo que las comunidades se favorezcan de todo lo que los demás hacen y así poder permitir un desarrollo más acorde con nuestra realidad, ¿no? Ninguna disciplina sola puede entender el mundo y las relaciones de la sociedad y la naturaleza, por eso estamos hablando de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad y eso también hace parte de las ciencias de la complejidad, ¿no? La interdisciplina no es un pasatiempo, es una exigencia ambiental, ¿cierto? Entonces, y el desarrollo es quien exige esto. Entonces, por ejemplo, miren ustedes como se hacen, por ejemplo, esta persona que está trabajando con esas plantas, me imagino que será arroz, no sé, ahí está aplicando unas sustancias que de una u otra forma son desarrolladas por químicos con ayuda de matemáticos y con ayuda de biólogos, pero la está aplicando un ingeniero agrónomo, ¿cierto? Y no falta que el veterinario para estar haciendo compostaje para eso, no sé. Entonces, por eso es que hablamos que la interdisciplina no es un pasatiempo, es una necesidad y si nosotros queremos hacer que el medio ambiente evolucione de manera asertiva y adecuada, debemos orientarlo hacia el desarrollo. Bueno, cuando hablamos de tolerancia, tenemos varias cosas acá que conversar. Primero, decimos que la ética ambiental tiene como tarea prioritaria ayudar a construir un escenario cultural donde sea posible la tolerancia. Entonces, ya que hablamos de que nosotros es una necesidad hablar de tolerancia porque la tolerancia ayuda a cambiar la forma de pensar de las personas y se crean escenarios comunes de reflexión y de convivencia que pueden cambiar la forma en que nosotros percibimos la cultura de una comunidad o de una sociedad. ¿Cierto? Entonces, la convivencia es diálogo, compromiso, no uniformidad. Es acá, decimos de la convivencia es simplemente comprometerme con la diferencia que yo soy diferente a usted, entonces vamos a hacernos pasito o hagámosle por este lado para que ambos salgamos beneficiados. ¿Cierto? Entonces, esto también es bien importante para que usted lo reconozca. Y ya el último valor, el valor de recuperar los derechos de la sensibilidad. A mí me encanta esta charla de los derechos ambientales, de los derechos, perdón, de los valores ambientales, de la coética porque al final cuando uno habla de los derechos de la sensibilidad nos damos cuenta de que los niños, yo por eso coloqué esta foto de esos niños gomelitos porque no son niños del campo, se ve muy claro. Los niños tienen una visión muy diferente del mundo. No basta con entender el mundo, hay que aprender a disfrutarlo, hay que enseñarles a ellos a disfrutar del piquete del zancudo, del sol, de la mariposa, del pajarito. Mira, estos niños están haciendo observaciones de aves, entonces me imagino que el profesor les pasó una guía y ellos están ahí con sus binoculares y sus dispositivos tratando de capturarlos, entonces esto hace parte de un proceso cultural en los cuales estos niños cada vez han sido mucho más permeados por esto. Por ejemplo, yo les coloco un ejemplo, en mi época cuando uno cumplía cierta edad, uno cumplía 15, 16 años, era costumbre que al muchacho nos llevaran a cazar, así con escopeta y toda la cosa, cuando uno cazaba al bicho le untaban la sangre del animal en la cara. Bueno, mi papá nunca hizo eso conmigo, menos mal, que yo me hubiera negado pero eso se hace y se hizo muchas veces en pregúntenle a sus papás o a sus abuelos y le hicieron eso con ellos. Entonces, eso fue una cosa que ya hoy en día ya hay una percepción de la sensibilidad de la naturaleza muy diferente a las edad de 20 o 30 años. Se educa para que él goce de este mundo o para su negación, o sea, sinceramente nosotros estamos promoviendo estrategias pedagógicas con las personas que nosotros estamos haciendo acá para sensibilizarlos a vivir en este mundo. Si nosotros no aprendemos a disfrutar del orden y la belleza de la naturaleza, no aprenderemos a manejarla adecuadamente. ¿Cierto? Entonces, acá es donde nosotros también tenemos que aprender a ser más más empáticos con la vida misma, tenemos que aprender a recoger esos elementos naturales que de una u otra forma nos ayudan. Entonces, ya, para terminar muchachos, yo les quiero agradecer muchísimo por escucharme. Yo quisiera que luego de ver esta presentación pues hagan como un análisis de la película que ya les pedí el favor que vieran de La Brazo de la Serpiente porque vamos a disertar unas cosas bien chéveres sobre ese tema. Entonces, luego en la desencuentro sincrónico de este viernes vamos a hablar un poquito acerca de eso. Muchísimas gracias y nos vemos. Gracias por escucharme.